...no se pierdan, esas raíces deben mantenerse, así como decían los muchachos de la máquina que era increíble que un grupo de cheles, acompañado con un grupo de salvadoreños estuvieran bailando el Zug allá en Estocolmo, Suecia. Para muchos debe ser un shock, sin embargo para aquellos que se fueron a vivir a Europa o a esa parte del mundo, siguen manteniendo sus raíces, su cariño por la patria y su folclor y para ello vamos a tener una muestra la tarde de hoy, aquí en este sexto festival salvadoreño americano. Somos él por supuesto y con nosotros acá Patricia para hacer una mejor introducción de estos niños que orgullosamente representan nuestra patria de El Salvador. Patricia, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno mi gente, a ver El Salvador, yo quiero que reciban con un fuerte pero fuertísimo aplauso a estos niños que verdaderamente debemos estar orgullosos porque ellos están manteniendo su raíz y haciendo crecer y haciendo salir en alto al país que lo representa y en este caso El Salvador. Y tengo el orgullo de presentar a estos niños, pues ellos representan a una escuela Bárbara Chambers así es que bienvenidos y un fuerte aplauso para los niños. A ver, a ver, ¿dónde no escucho los aplausos? ¡Vamos! ¡Un aplauso para estas niñas! ¡Tres, tres, tres! A ver, ¿dónde están flojos ustedes? ¿Qué tal si le damos un fuerte, fuerte aplauso que se escuche? ¡Dice! ¡Mény! 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 ¡Aquí ven! ¿Allá! Es que no las ha colocó alguien allí, hombre, no las hagan fingido. Sí, 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 la van a interrumpir. Van a caer aquí al pista y después la ambulancia no las voy a ganar. ¿Están listos ahí las niñas? ¿Ya están listas? ¿En tu arriba? Ya. ¡Ya! ¡Listas! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para estas niñas, hermosas niñas! Hay que felicitar a sus padres también, porque sus padres son los que están cultivando la herencia cultural de su querido país, El Salvador. Una más, por favor, para despedir a estas chicas, estas niñas que han venido con mucho cariño a deleitarles a todos ustedes, El Sombrero Azul. Samuel, mientras tanto, ¿por qué no hablas con cada una de las niñas para que nos digan de qué parte de El Salvador son sus padres? Si nacieron aquí, si nacieron en El Salvador. Es importante conocer un poquito y además para que ellas se sientan reconocidas, Samuel. ¡Vámonos, Alejandro! ¿Cómo te llamas? ¡Marely! ¿Tu papi y tu mami son de El Salvador? ¡Muy! ¡Ajá! ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡Cinco años! ¡Ah! ¡Toma la ven! ¿Hace cuánto tiempo que estás bailando? ¿Mucho tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que estás bailando? ¡Ajá!